Hola a todos, he vuelto Saludos coreales, saludos coreales No sé cómo comenzar el intro de este video Básicamente, durante los últimos días, meses, semanas He ideado, perfeccionado, he creado mi propia rutina de maquillaje Yo les diría de 3 minutos Porque yo creo que cuando lo hago sin grabarlo Literalmente no me toma ni los 5 minutos Solamente quiero decir que el video de hoy va a ser Voy a grabar mi maquillaje de 3 minutos Lo más sencillo que me hago cuando literalmente tengo prisa O no tengo ganas de maquillarme mucho Como que simplemente quiero enhance ¿Qué se dice? No sé si lo estoy diciendo bien Lo que ya tengo going on en mi cara Decidí que lo iba a grabar porque tengo que salir un momento al pueblo A chequear unas cosas Y no quiero verme demasiado como que normal Son como 4 pasos de esta rutina So, comienzo siempre por blush en crema No sé si saben que estoy obsessed con los blushes en crema de Nudestix Están asquerosos Pero es porque los uso demasiado Tengo estos dos en rotación Pero hoy... ¿Cómo me siento hoy? Hoy me siento como que en el mood de Peach So, voy a utilizar el Sweet Peach Peony Peony No sé nunca cómo decir eso Este es de los blushes de Nudist Bloom Tienen otra versión de estos que son mate Este... el color es bastante... Clarito Pero yo soy hincha So, normalmente hago 3 puntos En el cachete Un poquito en la nariz Que no se nota Lo comienzo a difuminar Al otro lado Esto tiene como una... Una brochita Me estoy viendo en el viewfinder Por eso... Por eso se ve que estoy mirando para arriba Sorry Lo difumino un poquito con esto Y ya luego me paso las manos By the way Antes de todo esto Yo lo único que tengo La de la cara Me hice mi skin care Tengo moisturizer Y sunscreen puesto Entonces Luego de eso Aplico Este es el Bare With Me Concealer Serum De NYX Este concealer me gusta mucho Porque es bastante dewy Y literalmente Me pongo un puntito En el dedo anular Como que un puntito así Y eso lo divido Con mi otro dedo ¿Lo? Lo divido con mi otro dedo Y lo paso Por debajo de mis ojos Y el sobrante Lo paso Como que lo distribuyo Hacia el párpado ¿Ves? No me tapa completamente Las ojeras Pero... Ayuda un poco El punto de untarme Tan poquito concealer Es porque no quiero Que se vea pesado No quiero ponerme Polvo ni nada So Me pongo bien poquito Para que no haga crazy Luego del concealer Va mi brow Como mis cejas Son bastante oscuras Y tienen Mucho Pelo Pues No No me pongo No me las pinto Voy al gel Con un spoolie De esto Y me peino Las cejas Como de Hacia arriba Y las tengo que sacar Y trato de que queden Como feathery Por último Me rizo las pestañas Me aplico Mi mascara Que la que utilizo a diario Es la Sky High mascara De Maybelline Y ya esto es opcional Como ya yo casi siempre Tengo un poquito De lip balm puesto Pero A veces Quiero añadirle Un poquito de color A mis labios So O me pongo Un gloss De los So Juicy Glosses De Colourpop O Como este Lipstick Que es Un glowing lip De Colourpop Y el color es La ciénaga No se si lo Dije bien Ciénaga Ciénaga Y Lo pongo así Como que Dabbing Emotions And that is it Y este es mi maquillaje De tres minutos Se ve bien natural Es bien fácil Es bien rápido Quizá aquí me tardé Un poco más Porque estaba hablando De los productos Son Uno Dos Tres Cuatro productos Cuatro productos Y Quedas como que Cute Pero natural Literalmente tú Pero un poquito Un poquitito Más put together Resaltando Los features Esa es la palabra So Yes ¿Qué me dicen? Cuéntenme cuáles son sus productos favoritos Para el diario Que ustedes Siempre se ponen Que no lo saben Cuéntenme Denme recomendaciones de productos Para probar en el diario Déjenme saber Qué otro tipo de videos Les gustaría ver Recuerden darle like Darle share Darle subscribe Y darle a la campanita Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Y nos vemos en el próximo Bye 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 Gracias por ver el video.